Cuídense de mí y de mi no filtra El público la usa de alivinar uno de los programas más queridos Yo no tengo límites con la gente ¿Por eso te alejaste de mí? Sí, Galilea Esta mujer este dijo, es sinónimo de naqués, Galilea Montijo Es muy triste que vengan rumores Galilea Montijo y Natalia Telles habían entonces compartido durante toda su carrera dos proyectos muy importantes Justamente la participación en el programa Netas Divinas y también en el matutino hoy Y si bien en la actualidad ellas aparentemente mantienen una buena relación En el pasado se estuvo mencionando que ambas habían mantenido ciertos inconvenientes Motivos que incluso llevaron a Telles justamente a abandonar el programa matutino de Televisa Y muchas personas en su momento se preguntaron por qué Natalia estuvo abandonando el programa matutino hoy Justamente cuando ella se encontraba en uno de los mejores momentos de toda su carrera Pero ahora recientemente Galilea Montijo se estuvo uniendo a las filas de Netas Divinas Donde ha sido fuertemente criticada porque justamente no termina de ser aceptada por el público Y es que precisamente los televidentes de este programa aseguran que Galilea Montijo Simplemente no encaja con sus otras compañeras Y tal parece entonces que Galilea Montijo pasó de ser una de las conductoras más queridas de México A una de las más repudiadas Pues recordemos que Galilea Montijo no ha parado de estar en el escándalo Y siempre ha sido señalada por tener ciertos inconvenientes con sus compañeras y por su núcleo familiar Pero ahora la gota que derramó el vaso fue precisamente el ingreso de Galilea Montijo a Netas Divinas Programa en el que las conductoras supuestamente se sinceran sobre su vida Pero según parece hasta el momento Galilea Montijo no logra encajar en dicho programa Pues la relación con sus compañeras no es la mejor Y también el público siente que ella realmente no termina de encajar con la dinámica de este programa Otro aspecto que también estuvo disgustando a los televidentes Fue el hecho de que juntaran a Galilea con Natalia Pues es bien sabido en el mundo del espectáculo que ellas se encontraban distanciadas Debido a la serie de actitudes prepotentes que Galilea Montijo tenía durante el programa hoy Situación que había hecho entonces que Natalia Telles simplemente se sintiera bastante incómoda con Galilea Pero ahora a tan solo unos meses de haberse integrado a las filas de Netas Divinas Galilea Montijo estuvo pidiendo unas vacaciones Supuestamente para poder descansar de todo el gran trabajo que hace Pero evidentemente su ausencia ha sido muy notoria para los televidentes Pues justamente a través de las redes sociales muchas personas estuvieron reaccionando Por el hecho de que Galilea Montijo no aparezca en las redes de Netas Divinas Y según fuentes cercanas a Natalia pues aparentemente ella estaría muy feliz Con el hecho de que la propia Galilea se encuentre fuera de México Pero no solamente porque su compañera esté de vacaciones Sino por el simple hecho de que ella no se encuentra en las grabaciones del programa Netas Divinas Algo que le permite entonces a Natalia sentirse libre y tranquila Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión